Yo no necesito agredir a nadie, tan solo con mi presencia. Victoria Rufo se reúne con su hijo tras el baby shower de su nieta. Acasiona semana de llevarse a cabo el primer baby shower de Tessa. José Eduardo finalmente se reunió con su madre, la reina de las telenovelas. Parece ser que, pese a controversias, Victoria Rufo y su hijo dejaron en claro que su relación de madre e hijo está más consolidada que nunca, dado que inclusive presumieron para todos lo bien que la pasan en una alberca. En su cuento oficial de Instagram, la famosa actriz compartió una emotiva imagen que conmovió a todos los seguidores. En la captura se puede ver cómo la histriona disfruta de la alberca, así como también del paisaje, junto con su pequeño, fruto de su antiga relación con Eugenio Derbez. Ambos se encuentran mirándose, mientras fueron captados de espaldas. Aunado a la publicación, Victoria añadió de fondo la canción de los Beatles, Here Comes the Sun. Por su parte, el conductor de Miembros al Aire no tardó en responder a la publicación de su progenitora con un bonito mensaje, Te amo mucho madre, agregando 5 emojis de caritas enamoradas. Sin duda la relación de José Eduardo y Victoria está mejor que nunca, ya que recordemos que hubo bastante rumor de que, tal vez la cosa no estaba tan bien, ante la ausencia de la histriona, en el primer baby shower de su nieta. Un hecho que finalmente se aclaró al poco tiempo, pues se reveló que, no solo tendrían un baby shower para Tessa, sino un total de 3. Uno para la familia Derbez que ya se celebró, otro para la familia de José Eduardo. No confíes en la gente que se levanta temprano. Si pueden hacer eso, quién sabe de lo que... Y uno tercero para la familia de Paola Dalai, de los cuales no está del todo claro si van a compartir algo, como le hicieron en la primera ocasión. ¡Gracias!